¿Te gustaría salir de la monotonía? Ven y conoce estos lugares en San Vicente de Chucurí. Tómate las mejores fotos de recuerdo en las escaleras de la pola. ¡Refréscate con un delicioso San Maracumbo! Una verdadera explosión de sabor en tu paladar. La Cueva del Recuerdo Chucureño. Aquí encontrarás un lugar con magia sin igual, donde el cacao es un mundo por descubrir. ¡Gracias!